Flamenco toca, toca flamenco, tu aire se lleva, tu aire se lleva mi sentimiento. Flamenco toca, toca flamenco, tu aire se lleva, tu aire se lleva mi sentimiento. Quiero cantarle esta noche a la luna Quiero cantarle esta noche a la luna que al amanecerá el sol Allá al amanecerá el sol y si aliviará mis penas qué feliz sería yo Y si aliviará mis penas qué feliz sería yo Qué bonitos son mis sueños Porque ni yo que estás tú Y como lo que era la llama Y como no ardía la brisa contra por mi bechada Flamenco toca, toca flamenco Ay, pero se lleva Pero se lleva mi sentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si no puedo tenerte Si no No puedo tenerte Yo me Me quedo en un risco Solico Ya espera la muerte Solo brinico mío Ya espera la muerte Estoy buscando una razón Que me devuelva la ilusión Porque mi vida sin tu amor Y es como jardín sin la flor Como jardín sin la flor Flamenco toca, toca flamenco Hoy le se lleva Hoy le se lleva mi sentimiento Flamenco toca, toca flamenco Hoy le se lleva Hoy le se lleva mi sentimiento Flamenco toca, toca flamenco Hoy le se lleva Hoy le se lleva mi sentimiento Flamenco toca, toca flamenco Hoy le se lleva Hoy le se lleva mi sentimiento Gracias por ver el video